Hola gente, bueno, hoy les traigo, debido a la fecha, porque hoy es 5 de septiembre y se cumplen 47 años del recital mítico de Sui Generis en el Luna Park este recital que se dio a conocer como Adiós Sui Generis bueno, innegablemente el Adiós Sui Generis está en su estética y en su concepción influenciado por Goodbye Cream hasta, fíjense que Charlie García se viste con Galera y Frack y Blanco la estética, incluso hasta la tipografía del disco, de la letra el disco era del año 68, 69 el de Cream y hacen un espectáculo que se llama Goodbye Cream y entonces, supongo yo que cuando los Sui Generis deciden separarse que en ese momento ya eran un cuarteto con Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez en la batería bueno, hacen el Adiós Sui Generis el Adiós Sui Generis tengo entendido que Sui Generis tocaba en un montón de lugares y todos le atribuyen que Charlie sacó la cuenta dijo, si metemos tanta persona acá, metemos tanta persona acá metemos tanta persona acá, hagamos un solo recital y los metemos a todos juntos en un mismo lugar y parece que la cuenta no le falló sino que hicieron dos lunapar ese mismo día y fue un recital o sea, nunca se había dado que una sola banda convoque para algo tan grande entonces, en una época donde no había medios o sea, había medios pero no le iban a hacer una publicidad a un concierto de rock no había whatsapp fue todo, como dicen algunos, de modo subterráneo de boca en boca y el asunto es que ese día, 5 de septiembre de 1975 se produce este evento que fue un show gigante no es que no se hubieran hecho otros recitales antes así en estadio simplemente una sola banda que hizo un recital entonces fue muy grosso, muy grande y de esos conciertos surgieron dos discos y una película la película se estrenó recién al año siguiente, al año 76 ya censurada ya con la dictadura en marcha entonces, bueno la película creo que fue prohibida para menores de 18 cosa que fue una paradoja porque si el recital estaba lleno de pibe menores de 18 años bueno, de esos conciertos salieron este disco que es el Adiós Sui Generi Vol. 1 que arranca con instituciones con un texto que leen yo tengo entendido que ese texto lo escribió León Gieco bueno, no sé el sonido lo hizo Robert Tone, ¿no? el sonido era y fue mezclado en los estudios guión este, este, el coso estos dos discos este bueno y salió el el parte 1 y el parte 2 Adiós Sui Generi volumen 1 y volumen 2 uno más bien privilegiando los colores verdes y el otro privilegiando los colores azules yo esto también lo tengo en CD que en CD salieron juntos porque en el CD y es doble directamente el CD y trae todas las canciones en el año 96 salió una tercera parte del Adiós Sui Generi que le llamaron Adiós Sui Generi volumen 3 que trae algunas tomas de lo que fue el segundo concierto por ejemplo acá está fabricante de mentiras completo que en en los vinilos no porque en los vinilos la gente empezó a aplaudir a contratiempo y entonces empezaron a hacer una zapada con la gente que se llama así zapando con la gente bueno acá está el blues del Levante también canciones que hay una canción de Rinaldo Raffanelli Rinaldo Raffanelli era el bajista y y hay una canción de él este es La Niña Juega en el Gran Jardín esa canción supongo que iba a ser para el próximo disco de Sui Generi que nunca llegó a concretarse un disco que se iba a llamar Ácido y como dice Charlie en el disco no Ácido por por el Ácido sino por Ácido algo que tenía que ver Ácido con H no Ácido este bueno esto en el vinilo de la segunda parte un Hada y un Cisne ocupa todo el lado A del disco no sé cuál fue la decisión porque los los editaron por separado volumen 1 y volumen 2 y no un disco doble supongo que por una cuestión económica bien y de esto de esto se publicó la película que es esta esta película se publica en el año 76 una película que quedó muy muy oscura muy oscura entonces tuvieron esto lo dirige Bebe Camín y esto quedó tan oscuro que tuvieron que hacer unas escenas por ejemplo en un Hada y un Cisne lo filman ahí a Nito Mestre nadando en una pileta después en Mr. Jones hacen esa famosa escena que están todos comiendo en una casa la deben haber visto bueno esto este es el DVD de la película que bueno se ve muy oscura yo no sé si existirá si se podrá restaurar esto alguna vez pero bueno todo esto es un documento un documento yo cuando lo escuché por primera vez la dio su llena y no me pareció algo tan ajustado pero con el paso del tiempo lo aprendí a apreciar porque algunas de las canciones que tocan acá son muy difíciles de hacer pequeñas delicias de la vida conyugal qué sé yo hay una versión de Confesiones de Invierno muy linda que la toca Charlie García que en el disco original está en re y acá la toca en sol Charlie tiene la voz mucho más aguda para cantarlo en vivo bueno acá miren qué linda la foto que trae ahí lo tienen a Rinaldo a Charlie la espalda vestido ahí de frac blanco nito acá lo tienen a Charlie esto acá durante mucho tiempo fue tapa de los Adiós y Generis porque hay un montón de ediciones algunas muy truchas bueno lindo recuerdo y lindo recuerdo del recital que eso abrió el camino después a que otras bandas se hicieran sus propios conciertos en Luna Park con la obra bueno arrancó una época ahí digamos fíjense la cajita del DVD bueno 5 de septiembre de 1975 eso es todo lo que les quería mostrar bueno nos vemos la próxima concierto 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 concierto